La Liga de Acerés Bueno, yo creo que en líneas generales estamos muy satisfechos. En la previa veníamos comentando que Cáceres era uno de los equipos que más nos estaba gustando como estaban compitiendo, se agarraban muy bien a los partidos, tenían control en momentos difíciles y luego sobre todo un equipo que en pocos minutos, con esa amenaza que tiene en el tiro de tres, pues bueno, pueden darle la vuelta a casi cualquier marcador. Entonces hemos tenido una apuesta en escena muy buena, pero sí que comentábamos que en gran medida era porque también ellos estaban fallando tiros liberados. Entonces era evidente que teníamos que mejorar nuestra defensa, pues si no ellos se iban a meter y nos ha costado, nos ha costado defender algunas situaciones, enseguida nos hemos cargado también con faltas y bueno, contábamos con que el partido fuese igualado por el nivel de Cáceres y bueno, satisfecho en líneas generales por cómo hemos sido capaces de cerrar el partido jugando con criterio. Nos alastra un poco alguna pérdida innecesaria, pero en líneas generales hemos sido capaces de cerrar el partido bien. ¿Veníais quizás un poco confiados después de esos días que el Cáceres ha estado sin poder entrenar? No, no, porque no conozco la situación real del estado de forma. Roberto me ha comentado que los había visto a sus chicos, me decía antes del partido, que los había visto físicamente muy bien y nosotros lo que veníamos era preocupados por el nivel de baloncesto de Cáceres, que como conjunto es muy bueno y es en lo que veníamos ocupados. Lo que sí hemos sido realistas es que el inicio de ese primer cuarto con 15 puntos de ventaja pues bueno, no era del todo real para el nivel de baloncesto que estábamos teniendo unos y otros, ¿no? Yo creo que era ya más igualado de lo que ha aparecido en esos 10 minutos. ¿Cómo jugar en un pabellón vacío y bueno, con un equipo como el tuyo, ¿no? Que está llamado a ser uno de los favoritos de la competición. Bueno, eso ya lo veremos, esto es muy largo. Bueno, por un lado es una pena, ¿no? Que venir y... Yo llevo muchos años en esta competición y venir a esta pista, pues bueno, siempre recuerdas con alguna risa que otra pues bueno, detrás del banquillo te apretan con bromas y demás y bueno, un público que está con su equipo y a todos nos gusta incluso fuera jugar así, ¿no? Pero tenemos que estar agradecidos de que nuestro trabajo se está realizando estamos jugando los partidos, hay algún partido aplazado pero tampoco son demasiados y bueno, yo creo que dentro de lo que estamos viviendo, pues para estar contentos que por lo menos nuestro trabajo lo podemos estar desarrollando. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!